Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, sí, hoy tenemos, ustedes saben, como cada semana la columna con Carolina Sol Rodríguez que nos habla de las novedades, sí, y de las decisiones que se toman también a nivel nacional con respecto a jubilados y pensionados, sobre todo jubilados que es nuestro eje principal. Así que, Caro, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días, buen martes para todos, espero que estén bien. Perfecto. Bueno, Caro, tenemos algunas novedades, terminamos, me acuerdo, la semana anterior con el tema de las fechas de pago, todo con normalidad. Exacto, comenzó el jueves con normalidad el pago del calendario de jubilaciones y pensiones, sí, ya vamos casi por el cuarto día, estamos hablando del día 3, perdón, la terminación 3 de documento, está cobrando hoy martes, así que bueno, viene con normalidad, sin ninguna novedad que me hayan presentado en estos días, ya cobrando los jubilados, como digo siempre, de la mínima, ¿no? Los que tienen una solo haber jubilatorio, que equivale a la mínima de 295 mil pesos con el bono incluido, Eli, es este mes la jubilación mínima, siempre recuerden el descuentito de PAMI y si tienen algún crédito, por supuesto lo demás, pero ya están cobrando normalmente. Perfecto, perfecto. Bueno, contanos algunas novedades con respecto, como siempre decimos, a jubilados, a pensionados, que siempre es interesante conocer, bueno, ¿en qué momento estamos? Sí, bueno, mirá, como siempre hay, como hablamos siempre, hay diferentes temas, ¿no? El haber mensual del jubilado y la jubilación en sí es un tema de debate nacional constantemente, ¿no? Constantemente. Constantemente, tristemente, porque eso implica que estamos, como decimos siempre acá, en deuda con nuestros jubilados y jubiladas. Pero, bueno, hace como dos meses aproximadamente, hablamos, específicamente el 5 de junio, se aprobó y se había dado media sanción a un proyecto de ley que estaba dando vueltas en la Cámara de Diputados, que había iniciado y había entrado como Cámara de Origen en Diputados, sobre, bueno, un nuevo proyecto de movilidad jubilatoria, es decir, establecía un poco cuál es el mínimo y el piso que tenía que tener una jubilación. Bien. ¿Cómo surge esta ley? Bueno, justamente, todos sabemos que recién en el mes de marzo tuvieron aumento en las jubilaciones, porque venía con ese régimen de aumentos trimestrales, que siempre hubo hasta el año pasado, y en abril se dio un ajuste o un, si se quiere, lo que se dio es una compensación. Sensación del 12,5%, ¿por qué? Porque veían que la fórmula quedaba muy detrás de la inflación que tuvimos desde el último aumento, que había sido en noviembre, para la jubilación de diciembre. Entonces, entre lo que fue la jubilación, la inflación de diciembre, de enero, de febrero y de marzo, había quedado muy retrasada. Y dieron un 12,5%, pero ese 12,5%, la realidad es que no alcanzaba tampoco a cubrir lo mínimo de inflación que había habido esos cuatro meses. Faltaba como un 8,1%, ¿sí? Claro, que es mucho, porque es mucho, ¿por qué? Porque la inflación de enero había sido del 20,6% y se había dado solamente un 12,5%, faltaba ahí, que parece poquito, como decimos siempre, pero, bueno, ante la pérdida, ¿no?, de poder adquisitivo y ante tener jubilaciones tan bajas, se nota mucho. Claro, porque por ahí no, uno dice, bueno, no es nada. Claro, pero si ganaran 800.000 pesos por mes, pero si ganaran 200.000 pesos, y la verdad que se nota. Es un montón, sin que el bono se haya también corrido para ajustar eso. Es otro tema. Porque una opción podía ser, bueno, no, está bien, damos esto, pero... El bono fomentando. Nos estiramos con el bono, no sucedió, teníamos con el mismo bono desde diciembre. Entonces, bueno, ante esto, algunos legisladores comenzaron a trabajar diciendo, bueno, no, no estamos de acuerdo con esto que está sucediendo. Por ley vamos a, como sabemos siempre, las leyes después hay que cumplirlas por el Poder Ejecutivo. Entonces, por ley vamos a imponer o a debatir en el Congreso de la Nación una ley de movilidad jubilatoria que específicamente garantizara qué. Bueno, algo habíamos dicho en ese momento que yo les decía, no se ilusione porque recién tiene media sanción. Claro. Que garantice que el piso de una jubilación mínima no puede estar por debajo de un 9% más que la canasta básica de un adulto mayor. O sea, que en términos generales podemos decir que la idea es buenísima. O sea, vamos a... Claro. Se va a implementar. Yo trato de hacerlo sencillo. ¿Qué significa? Bueno, si un jubilado necesita, vamos a hacerlo con números redondos, 100.000 pesos para vivir, obviamente necesita más, tendría que poner un millón de ejemplos, pero bueno, dejemos por 100.000 para que sea un número redondo, bueno, la jubilación no puede estar por debajo de esos 100.000. Perfecto. Es más, tiene que estar un 9% por encima. Sí, es decir, 109.000 pesos. Sí, bien. Nos encanta, está por arriba, nos garantiza como mínimo un piscito mínimo, mínimo, para los jubilados, porque sabemos que no se incorporan cuestiones excepcionales, en un índice de canasta básica de los adultos mayores, que es acá el INDEC, que es el Organismo de Estadísticas de la Nación, pero eso se garantizaba. Bueno, ese proyecto sigue avanzando, como siempre decimos acá, los proyectos tienen que pasar las dos cámaras, diputados y senadores. Bien. Ese proyecto va a senadores. Y en este tiempo que pasó, empezó a trabajarse en las comisiones. Bueno, ¿qué sucedió la semana pasada? El día jueves de la semana pasada, en la Cámara de Senadores, se logró un dictamen en mayoría de esta ley. ¿Qué quiere decir? El trabajo, siempre los proyectos de ley pasan a comisiones de trabajo, de la temática, se escucha a diferentes referentes, como se sucedió cuando hablamos de la ley bases, que vienen expertos en la materia, y los legisladores se instruyen de si está bien ese proyecto, si hay que hacerle cambios, por qué habría que acompañarlo o por qué no. Entonces se instruyen con diferentes especialistas y cámaras y personas del sector que corresponda. En este caso, previsional. Bueno, la realidad es que pasó ese trabajo en comisiones, los senadores estudiaron el proyecto, y la mayoría de la Cámara votó a favor del proyecto. Claro, porque es buena, ¿o no? Es buena la idea. Sí, decir, bueno, obvio, es buena. La canasta básica es de tanto. Bueno, los jubilados tienen que cubrir, por lo menos que coman, y que tengan un 9% más, dijiste vos. Exacto, es un piso, es un piso. Que sabemos que encima no es súper bueno, pero hoy estamos por debajo. Perdón, la canasta básica, ¿contempla también el gasto de servicios? Sí, contempla el gasto y el pago de servicios. O sea, dentro del componente de la canasta básica, del índice de precios al consumidor, tiene un porcentaje de comida, un porcentaje de los servicios públicos, un porcentaje, en lo que es adultos mayores, por ejemplo, no contempla los gastos de un menor, como tiene una canasta básica de un grupo familiar de cuatro personas, pero el de adultos contempla un porcentaje de medicamentos extras, contempla... No, sí, contempla todo en su justa medida, no gastos excepcionales, pero sí lo que supuestamente sería el gasto mínimo para vivir mes a mes. Ok, perfecto. Contempla todo. ¿No se contempla actualmente? No es el piso. Ok, no están trabajando con el piso de la canasta básica. No, no están trabajando con el piso de la canasta básica. ¿Con qué se está trabajando? Primero, se está trabajando con el índice de precios al consumidor, que claramente incluye mucho de esos ítems. Ahora, ¿qué pasa? Como en realidad, en el mes de abril y de marzo, cuando se dio el aumento de las jubilaciones, no alcanzó para todo lo que había aumentado, quedó muy atrás. Y ya quedó atrás de la canasta básica de un adulto mayor. Entonces, con esto, la canasta básica, vos imaginate que hoy tenemos una jubilación que sin bono es de 225.000 pesos. Sí, hablemos sin bono. Hablemos no sin bono. Vamos a hablar sin bono. ¿Por qué es importante esto? Porque sin bono es de 225.000 pesos. ¿Cómo debería ser la jubilación o cuál sería el valor de la jubilación si rigiera esta ley que se está tratando ahora y que se está debatiendo ahora en el Senado? Ya inminente. Ahora vamos a ver cuándo se va a tratar, pero es inminente el tratamiento. Bueno, la jubilación en vez de ser de 225.000 tendría que ser de 308.000 pesos. Ok. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto dijimos que es su jubilación con el bono incluido? O este mes. 270.000. No, 295.000. Con el bono. No estamos tan lejos. No estamos tan lejos. En términos de gasto para el Estado, porque miremos la contracara de esto, ¿no? Porque vos y yo acá sentada que vamos a decir démosle 500.000 a nuestros jubilados y jubiladas, ¿no? Son nuestros abuelos, son nuestros tías, nuestros tíos los que vimos laburar toda la vida. Bueno, miremoslo como Estado. Pero miremos, ¿no? Seamos responsables, Eli, y miremoslo también del otro lado. Hay una contracara que es que hay alguien que tiene que poner el dinero. Seguro. Entonces, el Estado Nacional tiene que poner el dinero, pero la realidad es que hoy en vez de 308 está poniendo 295. O sea, son 13.000 pesos más por cada jubilación. No es que se duplica el valor de la jubilación. Sí, porque, a ver, convengamos que me estás diciendo 308.000. Tampoco me mata el número. No, por eso. No nos va a matar. Conociéndonos a nosotras dos no nos va a matar. No me mata el número. Pero como bien decís vos, bueno, yo soy el Estado. Plata no tengo. No tengo plata. ¿No? Bueno, perfecto. ¿Les estoy dando cuánto al jubilado? 295. ¿Cuánto le voy a aumentar? ¿Les alcanza? Aparte, ¿les alcanza? Para lo básico y un poquito más, no. No, bien. Bueno, me piden que le dé eso. No me están pidiendo que le dé el doble para que se puedan ir a visitar, no sé, una vez por mes en viaje en avión. No, no, por año no. Lo mínimo. Claro. Bien, no les alcanza. Estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿cuánto me proponen los senadores, los diputados, qué les dé, qué les aumente? ¿Cuánto me proponen? A 308.000. O sea, 13.000 más de lo que hoy discrecionalmente le doy. Porque, ¿qué le da hoy el Estado Nacional? Los 225 que viene aumentando y los 70. Por ende, hoy le da 295.000. Tiene que desembolsarle a cada jubilado mínimo 295.000. Bien. Y lo que dice es el piso que dicen los senadores y diputados que están de acuerdo con esta ley. Bueno, no. Está bien. Es lógico y es coherente. No es disparatado. Claro. No estamos saliendo con una medida demagógica como se dice. Se suele decir que a todos nos gustaría decir yo quiero que un jubilado gane un millón de pesos y vos decís ya lo decís para que el jubilado te aplaude y te vote. No. Estás diciendo algo que es coherente. Es coherente. Exacto. Un poquito más, un 9% más de lo que implica una canasta básica de un adulto mayor. Bueno, entonces. ¿Qué se supone? Perdón que te interesa. ¿Qué se supone que deberíamos estar todos de acuerdo? Claro. Porque no estamos diciendo algo descabellado. Estamos diciendo bueno, señores, la verdad no alcanza. Están por debajo, ¿no es cierto? De, bueno, le vamos a dar 13.000 pesos más. Nada más. Claro, desembolsa eso. Lo que sí te garantiza es lo que hablamos nosotras siempre acá. ¿Por qué? Porque si ahí el gobierno nacional tiene la posibilidad de decir, bueno, pero sacó el bono. No me vengan a insistir después en que sean los 308 más los 70.000 porque no llego. Ok. Económicamente no llego. Supongamos que diga eso, ¿no? Sí, sí, sí. Después habrá que entrar en el número fino y pensar, como decimos siempre, en qué se está gastando. Y puede haber opiniones diversas. Seguro. Tomémoslo. Tomémoslo como válido. Sí, 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 sí. No me hinchen, no me van a decir después que, bueno, está bien, no importa, pero en definitiva es lo que siempre pedimos acá. Que eso se vuelque a la jubilación para que después, si nosotros logramos que tengas, que esté siempre por encima del 9% más de la canasta básica. Y se sigue aplicando el índice que quiere el gobierno porque no estamos pidiendo con este proyecto volver a la anterior porque lo había... No, no. Respetemos lo que quiere el presidente que es que se actualice mirando la inflación de dos meses para atrás se sigue respetando. Que fue algo que propuso este gobierno. El proyecto lo respeta. Sí, sí, está bien. Entonces, se va a seguir actualizando mes a mes mirando la inflación de dos meses para atrás. Ahora, cuando ese número lo miremos, lo que tenemos que también mirar es que ese número que aumentemos alcance para que ese sueldo sea igual a la canasta básica de un adulto mayor más un 9% más. Un puchito más. Un puchito más. Es lo único que tienen que mirar. Sí. Sí. Nosotros hoy ajustamos a 308 mil. Supongamos que salga la ley. Vamos a hacer que este mes habría que pagar 308. Sí. Y después, ya el índice de inflación. Es decir, la canasta básica del adulto mayor aumenta similar a este índice inflacionario, por ahí no hay que dar más nada después. Claro. Y es igual a lo que plantea mes a mes el gobierno nacional. Que va a ser, tal vez, quiero decir, solo un mes que haya que dar ese 13 mil más. Que obviamente es lo que... ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo hacer el índice inflacionario, como decimos siempre, sin el bono que con el bono. Claro. A ver, si yo no cuento el bono y me dan esos 13 mil pesos más, están ganando ahora 225 mil más 13... 238 mil. Claro. No. No. Porque esto es que pasa a 308 mil. Ah. Perfecto. Entonces, es muy alto el salto si vos mirás solamente y vos decís qué es lo que... Plantean algunos legisladores del oficialismo, no del gobierno nacional. Hoy yo tengo una jubilación de 225. Sí. Y me estás llevando a 308. Es un montón. Sí, pero vos estás pagando el bono. Y tenés la plata para pagarlo. Claro. Bueno, entonces, vos no me podés decir hoy estoy pagando 225. No, vos estás pagando 295. Vos desembolsás todos los meses para un jubilado de la mínima 295. Y yo te estoy pidiendo que lo llegues a 308. A no ser que vos me digas, a no ser que vos me digas, pero yo tenía pensado que el bono no esté nunca más. Claro. Y que solo queden los 225. Ahí serías, ahí sí sería. Yo que creo que también es el espíritu de este proyecto, que eso no suceda. Porque si mañana, Dios no lo quiera, para el septiembre, dice el gobierno nacional, no nos alcanza más para el bono de 70.000. Claro. Solamente van a cobrar, bajan los ingresos del jubilado, pero no bajan la jubilación. Y por ley, por decreto que hay hoy, que es lo que está rigiendo, sirve. Porque hoy es discrecional esos 70.000. Claro. Lo pueden dar como no lo pueden dar. No hay ninguna norma que obligue a darlos. Está bien. ¿Qué hace este proyecto de ley? Obliga a terminar con la incertidumbre e incorpora en el primer mes que se aplique la ley nueva el bono a la jubilación. Más 13.000 pesos más. Claro. Y ya después no se mete más el Congreso. ¿Y qué dice? Ahora seguí con la fórmula que estabas. Ok. Bueno, pero no está mal entonces. A ver, porque yo hice esa cuenta también recién, ¿no? Dice, bueno, si yo estoy ganando 225.000, ¿me van a dar 13.000 pesos más? No, ¿por qué? Porque la canasta básica de un jubilado a la mínima es casi 299.000 pesos. Por eso dan el bono. 9%. Claro. Porque si no dan el bono, no estaría casi ahí un 1% por debajo. Estaría muy por debajo. Muy por debajo. Es lo que planteamos el otro día acá, entonces. Cuando yo te pregunté a vos, bueno, ¿pueden decidir el mes que viene no damos más el bono? Sí, pueden. ¿Pueden? Pueden porque no hay ninguna ley que los obligue ni ningún decreto obligatorio que los obligue a dar esos 70.000. Es voluntario mes a mes del Poder Ejecutivo Nacional y de ANSES, que es un organismo del gobierno, que depende del gobierno nacional. Perfecto. Es discrecional. Es discrecional. Entonces estamos siempre ahí con ese miedo en la boca de que me quiten el bono. De no sé si el bono va a estar. Y en el caso de que se apruebe este proyecto que, como bien explicabas vos, los senadores, ¿senadores no? Sí. Los senadores ya lo lo aprobaron. Ah, aprobaron. O sea, lo que se va a... ¿qué significa un dictamen en mayoría? Lo que significa es que nosotros hicimos un trabajo previo y firmamos que estamos de acuerdo con ese proyecto la mayoría de los senadores. Se supone que si firmaron el jueves pasado, este jueves hay sesión, en una semana, no sé, a no ser que te golpees la cabeza porque lo que votaste como que te... que podría pasar porque en este país... O fin la demencia. Eli, en este país, bueno, ya no sé qué más puede pasar, ¿no? Pero, digamos que si vos firmaste algo porque firmaste y dijiste estoy de acuerdo con esto, lo firmo, adhiero a este proyecto porque es bueno para mis jubilados. Bueno, porque ya está. Hoy jueves dijiste esto y siete días después que vas a levantar la mano, tenés que levantar la mano por lo que firmaste. Claro, ya firmé. ¿Cómo decís que no? O sea, puede suceder... Puede pasar, sí. Señores y señoras, puede suceder. Puede pasar. Todo puede pasar, lamentablemente. Pero la realidad es que estamos mucho más cerca. ¿Por qué? Porque hoy, si yo hago un matemático y yo cuento y digo toda esta gente firmó el proyecto. Son la mayoría de los senadores. Cuando vayan, levantan la mano porque está su firma. Es lo mismo que yo te diga yo presenté un proyecto en el Consejo Deliberante porque es re bueno y cuando lo voy a votar digo no, me arrepentí, no lo voy a votar. No, lo hiciste vos. No lo voy a votar. Bueno, sería muy raro que suceda, ¿sí? Bueno. No obstante esto, ¿por qué lo digo? Porque ustedes van a ver si miran alguna noticia nacional que el gobierno dice seguimos trabajando para convencer a esos legisladores que votaron, que firmaron el dictamen para que den marcha atrás. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional no está de acuerdo con este proyecto de ley. Es un proyecto en el que el gobierno nacional adhiere también. No, el gobierno nacional primero públicamente después vamos a ver para que quede claro se expidió en contra del proyecto y segundo ¿Tienes todo en contra? Claro. Segundo, ningún legislador de la Libertad Avanza votó a favor por este proyecto en diputados y no adhirió al dictamen de senadores tampoco. Pero quiere, a ver, me voy a volver loca un día de esto. Las noticias que me trae Karol me van a matar. No me van a dejar me van a matar. Escuchame, si vos me estás dando a mí, vos nación, yo jubilada, vos me estás dando a mí un bono y con el bono me estás dando 295 mil pesos y yo tengo el miedo mes a mes de que vos no me des ese bono pero me lo estás dando hace ¿cuánto? ¿Ocho meses? ¿Seis meses? Sí, ¿no sé cuánto? Ocho meses. Ocho meses me estás dando esos 295 mil pesos y para que yo no tenga la incertidumbre de si vas a sacar o no el bono, si ya estás desembolsillando 295 y no tenés la voluntad de sacarlo nunca porque entendés el concepto de por qué estamos dando el bono que estoy muy abajo de mis gastos. ¿Por qué no me das 308 mil? Que sería muy poca la diferencia y yo ya tengo la seguridad de que no es un bono que vos me das discrecional sino que es algo que yo voy a cobrar sí o sí. De ahí en adelante si vos me querés dar un bono de 10 mil de 50 mil de 30 mil ya es problema tuyo pero yo tengo la seguridad el piso mínimo de mis gastos que es la canasta básica. Eso, vos me estás garantizando que yo al menos coma todo el mes. Sí. Ni siquiera ¿por qué? Porque podemos decir bueno, a vos y a mí 9% nos parece igual bien pero poquito. Pero ponele que hubiera habido una contrapropuesta. Mirá, no llego al 9% de más. Vos me estás diciendo que los 2,95. Sí, sí. Bueno, está bien. No quiero, quiero que esté empardado. O sea, que como mínimo le paguemos la canasta básica. Sí. Entonces ahí desaparecería el bono y se incorporaría a la jubilación aunque sea, no sé, 298 en vez de 295. No hay mucho, está muy ahí pero te garantizas que ese miedo que tienen nuestros jubilados y jubiladas no lo tengan más y que tenemos todos los que estamos a través de eso. Y que ahora no se lo saquen. Y que no se lo saquen. Bueno, tampoco. No hubo ninguna propuesta de ese tipo. Nunca hay una propuesta superadora. No hay otra propuesta. No hay una contrapropuesta en ese sentido. Ok. Bueno, ¿qué decisión? Bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo continuamos? Continuamos de la siguiente forma. Los pasos para que esto sea una realidad. Sí. Nos faltan dos pasos. El primero es que se vote. Este jueves se supone que hay sesión en la Cámara de Senadores. Bien. Sí. Tendría que haber. Esperemos que las presiones del Gobierno Nacional no hagan que no vayan a la Cámara. Claro. Pero tendría que haber sesión. Si se vota, ¿qué sucede? Supongamos que prima el sentido común y la misma cantidad de senadores, como dijimos recién, que firmaron y adivinieron a este proyecto lo votan, se aprueba la ley. Bien. ¿Sí? Hasta ahí es ley. ¿Qué hay que hacer cuando una ley sale del Congreso Nacional aprobado por ambas Cámaras? Bueno, va al Poder Ejecutivo Nacional Sí. y se promulga esa ley o tiene una última instancia el presidente de vetar la ley y decir de ninguna manera ¿Puede hacer eso? Claro. ¿Cómo es el procedimiento cuando hay un veto? Bueno, cuando se veta la ley también pasa a nivel, en todos los poderes legislativos Sí, 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 está bien. El proyecto tiene que volver a la Cámara de Diputados y tiene que ser aprobado por dos tercios de la Cámara ya no por mayoría simple. Ok. Los proyectos pueden salir por mayoría simple o por mayoría calificada. Es decir, solamente, no sé, somos 100. Bueno, con 50 más 1 ya sale aprobado un proyecto, 49 a 51. Esa es mayoría simple. Bien. Así se aprueba esta ley. Bien. Cuando un presidente la veta y dice, de ninguna manera, esta ley no pasa, no estoy de acuerdo. Eso vuelve y ya no alcanza con mayoría simple. Se necesita mayoría calificada. Los dos tercios de esos 100. Sí. Y ahí sí estamos. Ya es más difícil conseguir porque, bueno, como decimos siempre, no está holgado. ¿Sí? No, no, claro. En diputados fue holgado, pero en senadores solo dos, con dos más llegaron a la mayoría. Claro. Entonces, si volviera con el veto, hoy no alcanza. No es que están los números tan holgados. Todo muy finito. Y la realidad es que, por el momento, lo que anunció el presidente, allá apenas salió la media sanción, porque la verdad estaba muy enojado porque había salido la media sanción, verdaderamente está en contra de esta ley. Bueno, tenemos creo ahí, recordamos, por ahí. ¿Qué fue eso? Un X. Eso fue un Twitter. Un Twitter. Ahora es X. Sí, sí, plataforma X. Un ex Twitter. Que dijo, defenderé la caja a Beto Puro si es necesario. Viva la libertad, carajo. Y la imagen del león. Bueno, ¿qué significa? Esto fue en el mismo momento que se aprobó, que tuvo media sanción en diputados, el proyecto de los jubilados. O sea, esto fue específicamente por esta ley. Ok. ¿Qué defenderé la caja? Bueno, por esto que yo te decía, que él que plantea, yo no quiero gastar, yo necesito defender lo que él conoce como el déficit cero. Pero, a ver, otra vez, hace dos, diez días atrás, por un decreto del presidente, se le dieron a la Secretaría de Inteligencia de la Nación 100 mil millones de pesos. Para eso, ahí estaba, se alcanzó ese dinero. Entonces, siempre lo que decimos es, bueno, ¿en qué se gasta? ¿no? Porque es lo mismo que medianamente en nuestra casa. Nosotros podemos decir, no tengo, a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Uno tiene que hacer los números finitos. Y está bien. Y no hay que gastar más, hay una premisa, no gastar más de lo que entra. Perfecto. Todos estamos de acuerdo. No es que no estamos de acuerdo, esto no es de derecha, de izquierda, considerar que uno quiera, que no tiene ni de diferencia de partido político. ¿Quién no va a estar de acuerdo con gastar lo que ingresa, ¿no? Ahora, vos estás en tu casa, entonces vos tenés un hijo que duerme en una cama, otro hijo que duerme en el piso y otro que duerme en el patio. Claro. Y entonces vos tenés que decir, vos podés decir, bueno, no, a mí no me alcanza, para que, a mí me parece que hay un piso mínimo, en las que todos tenemos que estar de acuerdo y hay condiciones mínimas en las que tenemos que hacer el esfuerzo de que eso tiene que estar. Después discutamos otras cosas que se gastan. Que un jubilado tenga la canasta mínima garantizada para vivir no debería estar en discusión. Eso te iba a decir, no lo discutamos. No debería estar en discusión. No lo discutamos. No, podemos discutir un montón de otras cuestiones y tener visiones y matices diferentes porque pensamos diferente y eso está bárbaro y es así, y la democracia y es válido y de hecho enriquece porque es probable que esta ley haya sido medida, digamos, ¿no?, equilibrada y, ¿por qué? Porque se tiene que llegar a un consenso y convencer a gente que no piensa tan igual a uno y entonces se busca esto de, bueno, respetemos la fórmula que dijo el presidente, ¿no? O sea, se toman en cuenta en lo que piensa el otro aunque a veces debe haber legisladores y diputados que no querían que sea solo un 9%, ¿no? Que sea más. Pero como vos tenés que llegar a consensuar, sos medido y eso es bueno, hace mejores a las leyes, así que yo estoy de acuerdo en eso. Ahora, también creo, y obviamente esto ya no es información, es subjetivo y es mi opinión, que estas cuestiones básicas para quien vive dentro de la casa común que es el país y en este caso nuestros jubilados es casi como el ejemplo que yo te di, no puedo tener a mis hijos uno que duerma en el piso, el otro en una cama colchado calentito y con estufa en ese cuarto y otro en el patio. No, claramente. Mis tres hijos tienen que estar en la misma situación que son los más vulnerables también de la casa y esto pasa en el país, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tiene que primar y por eso siempre lo planteo como una deuda histórica, ¿no? No es que solo lo digo ahora. No, no, siempre. Puedo resistir todos los archivos desde que vengo acá. Sí, sí, como Alberto Fernández también decía. Yo decía, no me gusta lo que dan, es poquito, no alcanza, porque la inflación que iba subiendo, ¿no? También yo me enojaba, me he peleado con el presidente en ese momento justamente por esto, ¿no? O sea, he planteado que era poco. Porque esto va más allá de la ideología política. Porque tiene que ver con esto, para mí es algo en lo que tenemos que consensuar, un piso mínimo y esta ley de verdad que me parece piola porque es, después van a haber otros proyectos más adelante y otros años que si el país está mejor en vez de un 9%, espero que vengan otros legisladores y planteen y ojalá este gobierno en algún momento la economía mejore y tengamos que replantearnos y que en vez de un 9% más sea un 30% más que la canasta básica, que gana un jubilado, ¿no? Porque por eso, porque son nuestros sectores postergados totalmente. Que cualquier granito de arena hay que hacer el esfuerzo de acompañarlo, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo de acompañarlo. Así que bueno, como siempre la lucha de los jubilados es dura, es pasito a pasito y es interminable. Ahora nos resta ver qué pasa en dos días, el jueves, si se vota y cómo sale y después esperar qué hace el presidente de la nación. Yo siempre apelo a que escuche a su pueblo, no a mí ni a los legisladores si se quiere, que tienen una actividad partidaria, sino a la gente. Por eso la importancia de dar a conocer esto, ¿no? Porque pasó muy desapercibido en las noticias que se votó este dictamen en comisión. También, bueno, muchas cosas sucedieron de impacto nacional. Lo que pasa es que la semana pasada se salió a Yañez ocupar. No, no, claramente, o sea, pasaron cosas serias, graves, tristes en nuestro país la semana pasada y entonces, obviamente, esto pasó un poco como desapercibido también, pero, bueno, nuestro rol acá desde este bloque es siempre estar pendientes de lo que desucia a nuestros jubilados y jubiladas. Exacto. Así que bueno, esperando que pasa el jueves y después apelando siempre, como digo, a que el presidente sea quien sea, en este caso, Javier Milei, escuche a su pueblo, a sus jubilados y jubiladas, que muchos sé que confiaron en él y que como mínimo les dé esta noticia positiva de acomodar un poquito sus ingresos, que seguro que es bueno también para él, ¿no? Digo que se lo van a agradecer como una buena medida. Vamos a volver a poner la placa porque la placa es hasta prácticamente de no me importa nada. O sea, la caja, dice defenderé la caja a Beto Puro si es necesario. O sea, ¿me importa nada? Sí, yo creo que es un pensamiento muy, 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 sí, o economicista, ¿no? De mirar una planilla de Excel y decir, yo este número no lo toco ni por asomo, yo que tengo una, por ahí una, una formación económica, es decir, yo miro esto y me está dando bárbaro y yo no lo voy a tocar, pero che, pero al lado tenemos esta situación, no me importa, yo no lo voy a tocar porque me da bien el número y es mi sueño que en mi gestión pase esto y entonces, bueno, ¿qué sucede con esto? que al lado queda gente que va cayéndose de la línea mínima de condiciones mínimas para vivir y en este caso no son ni más ni menos aunque nos parezca algunos como increíble tener que hablar de esto que de nuestros jubilados y jubilados. Absolutamente, bueno, Ian, no vamos a adentrarnos ahora en este tema pero también, bueno, una mujer me mandó un mensajito diciendo esto, digo, yo tengo 58, mi marido tiene 60, no tenemos trabajo, no somos jubilados, no podemos ingresar a un mercado laboral pero tampoco nos podemos jubilar ahora, es todo un tema difícil que se está presentando últimamente. Es un tema que, como digo, siempre debería ser política de Estado siempre nosotros no tener la edad jubilatoria no se pueden jubilar, no pueden todavía ingresar a la moratoria, por lo tanto, de acá hasta que tengan la edad jubilatoria se hace, no los toma nadie. Va a llegar un momento en donde la diligencia política va a tener que poder hablar entre sí realmente de las cosas que importan, ¿no? Sí. No es que hay cosas que no importen pero hay ciertos ejes que no hay que abandonar nunca porque para eso es tan, ¿no? Hay prioridades, hay prioridades. llegás a ese lugar, tenés la posibilidad de torcer cosas que vienen mal de hace muchísimos años y hay que poder sentarse entre todos y resolverlo, ¿no? Y resolverlo con algo que sea que sea sostenible en el tiempo, porque eso también es algo que por ahí nos pasa, ¿no? No es sostenible y eso se logra, obvio, con la mayoría de los consensos porque entonces mañana si yo me puedo acordar con vos hoy gobierno yo pero mañana gobernas vos pero vos continuaste. Fuiste parte en su momento porque fuiste convocada y fuiste parte para que eso sea una cuestión básica o que es inmodificable, bueno, cuando te toque a vos gobernar aunque estés muy en veredas distintas, vos eso lo vas a continuar, vas a cambiar otras cosas, que pensás distinto a mí. Está bien, que no me gustaron o que está bien. Y que pensás distinto, que no las ves bien. Perfecto. Y las vas a cambiar y eso está genial pero hay ciertas cuestiones básicas, pilares fundamentales que tenemos que poder sostener todos. Eso un poco es lo que pasa en nuestro país me parece a mi humilde opinión, ¿no? Que, digo, gobierno tras gobierno siempre un poco tratan de voltear lo que se hizo antes que fueron solo cuatro años y que haya estado medianamente bien, bien del todo o mal, la idea es borrar la otra gestión o directamente lo que se hizo bien no lo continuamos, lo hacemos de vuelta, no importa. Sí. Y eso es muy difícil que un país continúe algo que estaba bien hecho. Lo que pasa que requiere para mí, ¿no? porque eso pasa en todos los ámbitos. Claro. Requiere de una madurez muy fuerte. Muy fuerte. Porque lo primero que plantea es, bueno, si yo tengo que hacer una opción de gobierno hacia algo que está, la única forma que encuentro es pararme y decir que todo lo que está está mal. Claro. Y no es, y entonces así le voy a ganar. Y no es así. Claro. Nosotros tenemos que estar por encima, un dirigente de calidad tiene que estar por encima de esa situación y poder aceptar que si vos tenés una propuesta alternativa en diferentes cosas, no significa que a todo lo que está haciendo tu adversario político y si está gobernando más, uno considere que por decir está bien que alguien tengas el miedo de decir, ah no, pero entonces ¿para qué te presentás y está bien? No, esto está bien y lo vamos a continuar y la gente lo avala y es lo que me dicen en la calle que esto está bien porque lo vamos a cambiar. Ahora, yo tengo miradas distintas en esto, esto y esto. Entonces, eso me parece que es la madurez política y es lo que lamentablemente no tenemos gente formada, me parece que eso es fundamental, lo vemos todos los días que vos decís, no, uno trata de formarse hasta para tu trabajo y te da vergüenza si no estás formado para ir a una entrevista de trabajo y a veces ves cada representante es nuestro de todos los partidos políticos tan poco formado, ¿no? con tan poca responsabilidad a la hora de hablar. El ejemplo fue Alberto Fernández. Bueno, obviamente, obviamente y también con la necedad de no escuchar porque esa es otra cuestión, uno puede no tener que saber de todo, ¿no? Pero uno tiene que poder nutrirse de gente que sabe escuchar o gente que ha, te muestra que ha funcionado y bueno, la verdad que, bueno, una decepción terrible, a términos obviamente personales, pero sí, una decepción terrible, alguien que, bueno, no tuvo esa necedad y bueno, hizo un tan mal gobierno como fue el gobierno anterior, ¿no? Y esto de tener que escuchar, ¿no? De poder escuchar que no tener ese miedo y tener la autoestima elevada para decir, yo puedo escuchar a todos y puedo escucharte a vos que pensáis todo aquí y que yo tome algo tuyo, no me hace menos buen dirigente, no me hace un peor dirigente escucharte y decir, no se me había ocurrido a mí, pero eso pareciera que en la política, te lo digo yo, a nivel local me pasa también, que eso pareciera, no, no vamos a decir esto porque si no es como que apoyamos la idea de tal o cual y entonces vamos a quedar como que, ¿por qué no lo hicimos? No es así, eso es tan infantil, claro, es terrible. Los laureles son para mí solamente míos y no me importa, es como que se antepone Si no lo hago yo que no lo haga nadie y se antepone un poco el ego de uno o la ideología de uno antes de la necesidad del otro. Creo que el ego antes que la ideología, mirá lo que te digo. Claro, y a veces vos y no tomas en cuenta que esto que está diciendo es bueno y yo estoy de acuerdo y no tiene que ver con una cuestión ideológica, es bueno, pero hay algo del ego de muchos dirigentes que es un trabajo diario, yo no te voy a decir que a veces me digo que bronca porque no se me ocurrió a mí, porque no sería mala, te lo voy a decir, pero tengo que poder sobrepasar esa primera emocionalidad que puede surgir a veces y decir, bueno, pero es bueno, es bueno para mi vecino, lo tengo que acompañar y puedo ir y decirle qué buena idea que tuviste y no pasa nada. Y se olvidan un poco también de la política como herramienta de cambio. Exactamente. La política como herramienta, yo siempre lo digo, la política es una herramienta hermosa y es una herramienta de cambio, pero bueno, el político y otra cosa es que sos un servidor público, entonces no estás por encima y decís, hola, llegué yo que sé todo, vengo a cambiar las cosas porque yo sé todo, no importa nada, porque si estoy, no, sos una persona común y corriente que querés servir a tu pueblo del lugar que te toque y te preparás para eso, no es que nada más vas a escuchar y ahora díganme qué hacer, no, obviamente por eso no te presentes, pero sí podés escuchar a todos, a los que piensan medianamente igual que vos, pero para mí más aún a quienes no piensan igual que vos. es más enriquecedor, mucho más enriquecedor, mucho más enriquecedor, mucho más enriquecedor, yo miro mucho más la nación más que de cinco años, pero en serio, porque uno aprende, se escucha, ese pensamiento crítico que siempre pedimos que en las escuelas se dé, poder decir, vos tenés que saber todo y tomar tu propia decisión con todas las cuestiones vistas, estudiadas y conocidas, porque si no, obvio, si te dicen una única verdad vas a decir, ah, es esto, claro, y aparte no para argumentar de una forma sólida, porque si no argumentan cada pavada o de una manera tan roja de papeles. A veces se van a ver legisladores nacionales o ministros, encargos como decían, están manejando nuestro país, o sea, ese tipo va a decidir cosas que a mí me afectan todos los días cuando me levanto. Terrible. Es terrible, pero bueno, esto pasa no en la política sino con los políticos, que son justamente las personas. Y que vienen también, digo siempre yo, lo digo hace muchos años, no bajan de un plato volador. No, entonces por eso, uno sufre o se apena por la clase dirigencial que tenemos, el ejemplo de la semana pasada con el presidente fue el Sumun, pero yo siempre lo digo hace muchos años, lo di en una entrevista a una periodista de acá, no bajan de un plato volador los políticos, entonces arrastran las miserias que vemos en la comunidad. Sí, sí, totalmente, totalmente. La corrupción, los femicidios o la violencia de género, la inoperancia y la ineptitud, la falta de preparación, son cosas cotidianas. ¿Cuántas veces escuchamos a un empresario o un comerciante es decir, no encuentro a alguien preparado para esto? No encuentro, no, entonces, los políticos no vienen de un plato, no bajan de un plato volador. Vienen de esa misma sociedad. hasta que todo eso, por supuesto, es un trabajo que tenemos que darnos, pero de la misma forma que la dirigencia política que tiene que tener una madurez, todos como ciudadanos la tenemos que tener. Exacto. Porque si no pedimos lo que no damos, mirarnos un poco también y decir, che, y en mi lugar, también a veces yo escucho algo muy lindo cuando voy a los actos de la escuela, hay una escuela que siempre dice, la mejor forma de ser patria es hacer bien lo que le toca a cada uno. Exacto. ¿No? Entonces, mirar también eso, es decir, todos estamos haciendo bien lo que nos toca hacer como ciudadanos, como personas que somos parte de esta ciudad, sociedad, país, para contribuir a que seamos una nación mejor y más fructífera, bueno, es ese trabajo también, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, en principio entonces estamos a la expectativa de lo que va a pasar esta semana porque, claro, vamos a ver si al final el presidente veta o no. Vamos a ver, si pasa senadores el jueves, si se aprueba, vamos a estar contentos porque es un pasito más y vamos a seguir haciendo fuerza para que, bueno, no lo veten y si lo veten para que después nuevamente iremos a dar la pelea en el Congreso nuevamente para lograr esos dos tercios y que la ley quede vigente. Excelente, bueno, Caro, muchas gracias. No, por favor, buena semana. Nosotros vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.